¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar el libro La Noche Americana, los escritos de G. Morrison, publicado por Lazar Press en el año 1992. Es una compilación de los poemas escritos por el cantante de The Doors en varias hojas sueltas, cuadernos, notas que tenía regadas por allí y fueron recuperadas y publicadas con nombres como poemas de Tape Noon, poemas de The Village Reading, poemas de Dry Water, poemas de la libreta y el diario de París, entre otros. De allí se saca una colección, en su mayoría son poemas, aunque también se incluyen canciones que fueron grabadas por The Doors y un guión cinematográfico. El contexto previo al inicio del grupo The Doors es que G. Morrison estaba estudiando cine en la Universidad de California, en UCLA. Era un estudiante un poco retraído y muy distinto en cuanto al avance que tenían sus demás compañeros, debido a que sus intereses eran muy diversos. Incluían no solo la poesía, sino también la música, el teatro, por supuesto, el cine. Estando en la carrera, conoce a Ray Manzarek y le propone la idea de hacer canciones con sus poemas, ya que consideraba que estos tenían el potencial para ser musicalizados. Después de que hagan un acuerdo, empiezan a audicionar a otros integrantes para formar la banda, quedándose finalmente John Densburg y Robbie Trigger. Y en 1967 aparece su primer disco. Jim Morrison inicia una carrera musical a partir de ese momento hasta 1971, que es cuando muere. Pero nunca dejó de escribir su gran pasión, que era la poesía. Y todos los que hemos visto o escuchado la música de The Doors, ocasionalmente incluían poemas dentro de las canciones. Incluso los compañeros, cuando él había muerto, participaron en la grabación de un disco póstumo llamado An American Prayer, en la que se incluyen poemas grabados por Jim. Y el resto del grupo le puso música. Este disco salió en 1978. Incluso varios de esos poemas están aquí en este libro. Quisiera comentar de pasada que es un libro que yo adquirí en 1999, cuando tenía 17 o 18 años. Y en esa época, pues no tenía mucho dinero, no estaba trabajando. Y era un libro que costaba 100 pesos para un estudiante que no tiene trabajo y que solamente consigue dinero de lo que le dan sus papás o de lo que logra vender. Era demasiado caro. Más o menos el equivalente de hoy serían como 500 pesos. Hoy que ya trabajo, pues 500 pesos no es tan caro, pero en ese momento sí lo era. Entonces el libro lo aboné y lo terminé de pagar en aproximadamente un mes y medio. En ese momento, pues yo era muy fanático de la música de The Doors. Y también me gustaba lo que hacía Jim Morrison como poeta. Había empezado a leer a otros autores como Rambodo o William Blake, que después me enteré que eran de los favoritos de Morrison. El libro es una lectura muy amena. Evidentemente le va a interesar a los que son fans de Morrison como tal y a quien le gusta la poesía. Para quien tenga esa predilección es muy recomendable este libro. Incluye dentro del texto copias del manuscrito original en una página contigua. Algunos de los poemas conocidos son Ensenada, que es sobre una aventura en México. Horse Latitudes, que también se convirtió en canción. The Celebration of the Lizard. Lament for the Death of My Cups. Curses and Invocations. Y el guión cinematográfico de la película de Jim Morrison se llama The Hitchkiker. An American Pastoral. Una pastoral americana. Acerca de alguien que pide aventura en la carretera con consecuencias funestas. El libro es La Noche Americana, los escritos de Jim Morrison, publicado por Laser Press en México, año 1992. Muchas gracias y hasta pronto.